En reunión ordinaria, la Comisión Departamental de Discapacidad de San Marcos abordó el tema de educación y salud para las personas con capacidades diferentes, ya que en el departamento no existen centros para atender los mismos. Es muy importante porque, como sabemos, son personas que sufren mucha discriminación desde su familia y entonces ellos también, nosotros sabemos que hay una ley de atención para personas con diferente discapacidad, que está el compendio de la ley de educación especial también, pero que también nosotros esos temas son los que nosotros estamos tratando de que ellos lo puedan recibir. Es un derecho a la salud, es un derecho a la educación que ellos tienen y que a través de la Comisión Departamental de Discapacidad que la conformamos aquí en San Marcos, estamos luchando para que este mensaje llegue a los rincones más vulnerables de nuestro departamento y por ende de nuestra Guatemala. Hay personas que también no acceden a eso, entonces eso es el trabajo, eso es el tema que hoy estamos tratando aquí con los compañeros, con jefes de instituciones, que a Dios gracias estamos trabajando unidos y en equipo para que estas personas mejoren su calidad de vida. No obstante, se espera que para el próximo año en el altiplano marquense se cuente con un centro para la atención con personas con discapacidad. Pues gracias a Dios hemos coordinado con el director departamental de salud, hemos coordinado con el director departamental de educación y la directora, la coordinadora departamental de educación espacial también han sido personas también que nos han dado todo el apoyo que nosotros hemos necesitado para que ellos puedan mejorar su calidad de vida. En Tejutla estamos cumpliendo ya con los requisitos para la creación de la escuela de educación especial que tanta falta nos ha hecho a nivel de altiplano. En Tejutla sí es la voluntad de Dios, ya para el próximo año la escuelita ya está funcionando en la zona 2 de Tejutla. ¿Hay mucha necesidad? Hay demasiada necesidad en el altiplano de San Marcos y también ya muy pronto estamos en la costa. Reporta Alejandro Orozco